¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Paz de Lucas. La tarde de hoy en Cocinando con Paz de Lucas vamos a preparar un arroz que lo comí en Costa Rica en las cenas de Navidad que hacía el abuelo Don Carlos. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Nunca lo había probado. Aquí en México nunca lo había yo visto. Pues la verdad es que me gustó muchísimo y hoy lo quiero compartir con ustedes porque justamente va perfecto para las cenas de estas fechas decembrinas. Y bueno, pues ahora viene el año nuevo, así que va perfecto. Es un arroz con almendras y uvas. Vamos a ver los ingredientes que se los dejo en la descripción del video. ¡Vamos a comer ajo! Bueno, obviamente para nuestro arroz vamos a usar arroz. Este es arroz precocido. Ahorita lo voy a enjuagar. El arroz lo vamos a hacer como un arroz blanco. Entonces vamos a ponerle cebolla, ajo. Vamos a condimentarlo con un poco de consome de pollo en polvo, sal y obviamente ya después vamos a ponerle almendra fileteada que la vamos a tostar. Ahorita la almendra está sin tostar. Y las uvas que están buenísimas y las vamos a pelar. Entonces voy a enjuagar el arroz y nos vamos para la estufa. Muy bien, ya encendí el fuego. Agregamos un poquito de aceite y en la parte de atrás voy a poner una ollita con el agua para que empiece a calentarse. Voy a agregar ya el arroz para irlo friendo un poquito. Y aquí vamos a empezar a freír el arroz. Miren, ya voy a agregar el ajo y el pedazo de cebolla, pues también para que ya empiecen a soltar sabor. Muy bien, ya voy a vaciar de mi agua que ya está hirviendo. Voy a poner aquí dos tazas y en la tercera voy a disolver la sal y el consome de pollo como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí va el consome. La sal, disolvemos. Y muy bien, esto lo vamos a dejar que se cocine como un arroz normal. Y lo voy a pasar al otro lado de la estufa para yo mientras ir tostando mis almendras. Así que este lo cambio de hornilla y voy a poner las almendras. Entonces aquí en esta sartén a fuego bajito voy a ir tostando mis almendras. Voy a estarles moviendo para que obviamente no se me vayan a tostar más de un lado que del otro. Entonces aquí voy a estar moviéndoles. Y ahorita regresamos para ver qué tal van. Miren ya cómo se han ido tostando. Hay que estarles moviendo constantemente porque obviamente como están fileteadas están muy delgaditas y se nos pueden tostar de más. Muy bien, yo creo que ya nuestras almendras están. Así que ya les voy a apagar y las voy a reservar. Muy bien, ya está listo nuestro arroz. Miren, voy a ir retirando los pedazos de cebolla con los que me voy encontrando. Y si encuentro el ajo también de una vez lo voy a retirar. Ah, sí, aquí está de una vez. Muy bien, y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar nuestras almendras. Y vamos a empezarlas a mezclar con el arroz. Esto ya lo hacemos previo a servir, ¿ok? Y vamos a agregar también nuestras uvas. Y vamos a mezclar. Yo ya no las pelé, la verdad es que sí es muy difícil pelarlas, cuesta bastante trabajo. Pero la verdad es que, digo, siempre las hemos comido con cáscara. Entonces, pues no veo por qué esta vaya a ser la excepción. Muy bien, pues ya está integrado. Así que vamos a servir nuestro arroz y a disfrutar. Pues acompáñenme a probar este riquísimo arroz con almendras y uvas. Vamos a la mesa. Pues ya estamos aquí en la mesa para probar nuestro arroz con almendras y uvas. Vamos a ver qué tal quedó. Miren, aquí va ya todo un bocado con todo. Es muy rico. No es un sabor al que estamos acostumbrados en México, por lo menos. Sí está muy rico. Yo por eso se los quise compartir. Porque la verdad es que a mí sí me gusta mucho. Buen provecho. Y aquí nos vamos a quedar disfrutando de este riquísimo arroz. Buenísimo para estas fiestas. Y recuerden que cuando lo preparen, le sacan foto y me la mandan para la sección Cocinando con Pasta Lucas. Por lo pronto, yo les mando besitos. Bye, bye. ¡Feliz año! Bye, bye. ¡Gracias!